... Tierras situadas en el centro norte de la provincia de Badajoz... ...y formando parte de la comarca de Vegas Altas... ...nos dan hoy la bienvenida... ...caminaremos por dos pequeñas poblaciones. Amanece entre extensos campos de olivos e higueras... ...que enmarcan los destinos del viajero curioso de Ruta Oeste... ...esta vez nos vamos de ruta... ...desde Cristina hasta Manchita. De Cristina Manchita, por el Camino de la Arcilla. El olivar nos inunda en esta fresca mañana con su fruta llamadura... ...extensos campos dedicados a este cultivo... ...que aguardan la recolección. Caminamos por ellos con la vista puesta en nuestro primer destino... ...Cristina. Un bonito puente de origen medieval... ...nos permite adentrarnos ya en el casco urbano de la localidad... ...dependiente durante largo tiempo como aldea de la vecina Guareña. Comencemos por saber el origen de su nombre. Bueno, se llama Cristina porque el origen del pueblo está... ...se remonta a los tiempos de... ...cuando la zona esta central de Extremadura... ...quedó libre del poderío musulmán... ...y al quedar libre la repoblación... ...de la zona central de Extremadura... ...pues vinieron colonos de diversos sitios... ...y aquí esos colonos pues... ...construyeron una ermita dedicada a Santa Cristina... ...de manera que el lugar se empezó a llamar Santa Cristina... ...y con el correr de los tiempos... ...la aldea que surgió alrededor de la ermita... ...pues se le llamó Cristina solamente. Ya veo, un pueblo pequeño pero con mucha historia. Con mucha historia, es contemporáneo... ...del descubrimiento de América... ...para que se tenga un poco de idea... ...la fundación del pueblo... ...de la ermita primigenia pues data... ...de 1470... ...y a partir de ahí... ...pues empezó a construirse la pequeña aldea... ...que ha llegado hasta la actualidad. Y aquí estamos... ...junto al elemento constructivo... ...más significativo... ...su iglesia parroquial... ...una obra originaria... ...del siglo XVI... ...levantada con mampostería encalada. En la fachada... ...una torre de cuatro cuerpos... ...ciega en su mayor parte. El interior lo forma una nave única... ...de cuatro tramos... ...los correspondientes a las cabeceras... ...cubiertos mediante bóvedas de crucería. Sobre el costado de la epístola... ...se anejan a la cabecera... ...la sacristía y la capilla. Aquí se guarda la imagen de la santa... ...que según la tradición... ...fue era martirizada... ...arrojándola a un lago... ...con una rueda de molino... ...atada a su cuello. Pisando de nuevo... ...el duro adoquín... ...nunca mejor dicho... ...observamos como el caserío... ...conserva... ...sus rasgos seculares de carácter rural... ...componiéndose casi por completo... ...de edificaciones de una sola planta... ...con sus doblados y corrales. Mientras, sus gentes... ...se afanan en las tareas propias de la época... ...unas, reparando los tendales... ...que recogerán muy pronto... ...la fruta caída del árbol... ...y otros, ya limpiando y preparando... ...otra más temprana... ...también abundante por aquí... ...los sigos pasos. Domingo, ¿están buenos estos higos? Estupendo, buenísimo. Aquí, ¿esto es Bórica, cómo se llama? Higo del pajarero. ¿Y qué pasa, son buenos higos los del pajarero? Los mejores en el mundo entero. ¿Por qué? Porque se los comen todos los pájaros. Porque son muy buenos. ¿Cómo le vienen a usted los higos? A mí me los traen cada uno... ...como puede... ...vamos al campo por ellos... ...en fin, varias cosas. ¿Pero vienen secos ya? Secos, secos, sí. ¿Y usted aquí qué es lo que hace con ellos? Aquí lavarlos porque ya han cogido... ...algo en el suelo... ...porque vienen sucios... ...y hay que lavarlos aquí. Se limpian... ...y luego, ¿dónde los enviamos? Y se quitan también los pequeñitos... ...todas estas cosas... ...y luego van a Barcelona. A Barcelona. ¿Y allí usted qué hace con ellos? Allí pues los clasificamos por tamaños. Y posteriormente los envasas... Y se vuelven... ...se lavan bien, 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 bien... ...porque no lleven nada. Y los distribuye por toda España. Por toda España y fuera de España. Bien, o sea que podemos comer... ...higo, de Cristina en cualquier sitio de España. No, en cualquier sitio del mundo. Ah, del mundo. Perfecto, pues oye... ...vamos a probarlo... ...a ver si realmente merecen... ...que estén por todo... ...por todo el resto del mundo. Sí, sí, sí. Pero, ¿todos buenos estos, Vigo? Sí. Además son dulces. Son buenos. Perfectos. Con el dulce sabor en la boca... ...caminamos de nuevo por Cristina... ...reparando en pequeños detalles... ...la forja de una reja de ventana... ...un recuerdo nobiliario... ...alguna fachada... ...o algún llamativo olor... ...que nos hace indagar sobre él. Hoy estamos golosos. El trabajo con la máquina de embutir... ...para modelar las pastas... ...nos llama la atención. María, te he cogido con las manos en la masa... ...es nunca mejor dicho. ¿Qué estás haciendo? Pues ahora estamos haciendo un rollo salado... ...agridulce... ...entre mezcla de salado y dulce... ...muy bien. Lleva una mezcla de queso, de base... ...y luego se le pone unas lonchas de jamón de york... ...o de jamón cocido... ...de salmón, de anchoa... ...según lo que les guste a los clientes... ...que te los encargas. Muy bien, aunque vuestra especialidad... ...yo creo que es los dulces. Los dulces, los dulces. ¿Qué dulces son los que hacéis aquí? Pues los dulces hacemos... ...las empanadillas que estamos viendo... ...que están rellenas de almendras... ...todo de almendras... ...na más que almendras, el relleno es almendras y huevos... ...y azúcar... ...y luego hacemos las perronillas... ...hacemos roscas... ...galletas rizadas... ...y luego hacemos unas pastas... ...que le decimos aquí... ...unas de almendras tostadas... ...de chocolate, de canela... ¿Todo como para meterlo en el tazón? Sí, sí, sí. ¿Como para untar? Para untar. Oye, ¿y las recetas que corresponden a... ...al saber popular de la zona? Sí, 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 a nuestras abuelas, nuestras madres... ...todo. ¿Las habéis ido recopilando y vosotros las ponéis en práctica? Exactamente. Sí, sí. ¿Son muchos años haciendo dulces? Para once ya, para once años. ¿Y son artesanales por la labor que tienen? Porque te veo ahí con la mano dándole... ...sí, sí, todo hecha mano... ...todo hecha mano... ...las empanadillas sobre todo... ...y las perronillas... ...están todas hechas mano, una por una. Y de nuevo a probar... ...pues no quieren que nos marchemos... ...sin degustar los famosos rollitos... ...nos lo preparan in situ... ...dulce perdición. Hay que caminar y ya mismo. Dejamos la agradable Cristina... ...para enfilar hacia la otra localidad... ...que conoceremos hoy. Una pista con el firme en roja arcilla... ...nos viene a la perfección... ...para hacer más cómodo el trayecto. Pasamos junto a una gran charca... ...y a nuestro lado aparecen, cómo no... ...higueras, olivos... ...y un habitante entrañable... ...que parece despedirnos... ...el viejo asno. Al poco el paisaje cambia... ...aparece la dehesa... ...con otro tipo de habitantes... ...el ovino pastoreando pausadamente... ...en régimen extensivo. Y nuestro siguiente destino a la vista... ...con origen de leyenda. Pues cuenta ésta... ...que en 1450... ...la Virgen se le apareció a un vaquero... ...sobre un olivo en este lugar... ...erigiéndose en el mismo... ...con tal motivo... ...una iglesia... ...bajo la advocación de María Santísima de la Mancha. Más tarde... ...esta dedicación se cambió... ...por la de Nuestra Señora de la Natividad... ...o de la Asunción... ...patrona del pueblo. Y la Mancha... ...se denominó la población... ...hasta el siglo XVIII... ...en que a causa de su pérdida de habitantes... ...pasó a denominarse... ...Manchita. Buscamos el monumento principal... ...pero hacemos parada... ...pues un vecino quiere mostrarnos... ...otros vestigios de un pasado no tan remoto. Oye Diego... ...pero qué de cosas tienes, ¿verdad? Muchas, muchas... ...todo lo que me encuentro por ahí... ...lo voy colgando todo. ¿Con esto me puedo ir a secar? Con esto me puedo ir a secar... ...me faltaría más cosas. ¿Esto lo utilizaban antiguamente para... ...para ir secando? Para ir secando... ...para no cortarse los dedos... ...porque si no los dedos... ...cuando estás secando con la O... ...pues te rebano los dedos. Oye, ¿y por qué coleccionas todas estas cosas? Porque me gustan. ¿Tienes todo relacionado con... ...maperos de labranza? Con todo en la labranza de campo. ¿Con instrumentos para medir antiguos? Medir, sí. ¿Cómo lo consigues? Pues me lo dan unos y otros... ...se los pido unos y otros y ya está... ...y así no voy haciendo. Oye, ¿y para coleccionar hay que ser ordenado? Pues sí. ¿Lo vas colocando perfectamente? No, no lo tiro nada. Oye, ¿y qué objetivo pretendes... ...con todas estas herramientas, con todos estos aperos? Pues nada, porque me gusta y... ...yo entro, lo veo y... ...y ya está. ¿Lo colocas? Lo coloco y... ...todo colocado. Aunque esté... ...aunque no estén preparados... ...están colocados todos. ¿Sabes que tiene aquí muchísimas historias? Muchas. ¿Y la gente mayor cuando lo ve, qué te dice? La gente mayor cuando lo ve, qué te dice... ...pues le traemos los recuerdos de su época. Pues por ejemplo ahora con un tractor... ...que tú vas con un tractor... ...a ir con la mula, con el agrado... ...no es igual. La iglesia de Nuestra Señora de la Natividad, o Asunción... ...resulta el hito monumental más destacado del lugar... ...un edificio gótico renacentista del siglo XVI... ...ejecutado en mampostería y sillares... ...su cuerpo es de nave única... ...sin áxide y con cabecera de mayor altura. Como particularidad, no habitual... ...la somera torre del templo... ...se sitúa en la parte posterior. Cuenta con dos hermosas portadas... ...la del perdón, es granítica... ...con arco apuntado sobre pilares acanalados... ...y la del Evangelio... ...ligeramente apuntada con enmarque en alfiz. El interior, entre otras imágenes... ...acoge a la patrona local... ...bajo una bóveda de granito. Otro vecino quiere mostrarnos también... ...su colección... ...en este caso, más jugosa y previsora para el invierno. Unos embutidos recién elaborados... ...y puestos en oreo, nos detienen... ...pronto comprobamos de qué se trata... ...la matanza... ...curioseamos... ...y pronto nos ofrecen la ensalada típica del momento... ...panceta con tomate y pimientos... ...curiosa mezcla que delitamos mientras observamos... ...cómo nuestras anfitrionas... ...siguen con su quehacer matancero... ...la elaboración de los exquisitos chorizos y salchichones caseros. Los acerados elevados... ...por la calzada... ...nos dan una perspectiva singular de algunas calles... ...escudos nobiliarios engalanan varias fachadas... ...y en una de ellas... ...aparece una placa en recuerdo... ...a la que fuera maestra local... ...y por lo que nos cuentan... ...a tantos vecinos enseñar a leer... ...en tiempos pasados. De aquí para allá se nos ha pasado la hora de comer... ...y es preciso hacerlo... ...pues aún queda ruta por hacer. Rubio, ¿qué nos has preparado de primer plato? Pues de primer plato tenemos un arroz con liebre... ...¿y cómo lo hacéis? Pues lo hacemos, hacemos un sofrito... ...que aquí están los ingredientes los más... ...que se usan normalmente... ...hay que poner una buena liebre... ...que sea más bien tierna... ...no sea muy vieja porque si no es muy dura... ...y luego dejarlo cocer y... ...echar al arroz ya a punto de... ...una vez que esté blando la liebre... ...por echar al arroz. El éxito está en la liebre. El éxito en la liebre, sí. En el tiempo de cocción. Y la liebre que sea tierna y que quede... ...quede blandita también... ...para que le dé el arroz un buen gusto. Un sabor especial. Un sabor. ¿Y de segundo plato? De segundo plato tenemos un lomo de venado. ¿Y cómo lo hacéis? Pues el lomo de venado le cogemos... ...le cortamos y le metemos al horno primero... ...le damos un golpe de horno bueno... ...porque el lomo de venado es duro... ...normalmente... ...y luego le cocemos con vino... ...y un poco de zanahoria y patata... ...hasta que quede una salsa espesa... ...y que quede... ...que quede tiernito, que quede tiernito. Tras este menú... ...queda claro... ...lo que en cuanto a materia prima... ...abunda por aquí. En fin... ...salgamos a las afueras... ...y veamos que encontramos... ...por estas sierras de alrededor... ...en las que se encuentra... ...una reserva de caza. Y hablando de caza... ...¿cómo sería ésta... ...si al cazador le faltara... ...su mejor y fiel amigo... ...el perro... ...aquí encontramos... ...a toda una familia... ...dedicada a criar... ...y preparar para los emocionantes... ...lances venatorios... ...las heterogéneas realas. Pedro... ...¿toda la familia es realera? Pedro, Javier, Pedro... ...y Ángel Luis, ¿qué hay que faltar? ¿Los metemos a todos en el coche... ...con los perros y nos vamos de caza? Todo, todo. ¿El realero es cazador también? Sí, normalmente sí. Oye, ¿qué satisfacción tenéis... ...el cuidar a los perros... ...o la caza en sí? De todo, pues... ...el cuidar a los perros... ...y el día que vas de caza... ...con el día que se da buen día... ...pues te satisface mucho. Oye, ¿esto es un trabajo... ...es un hobby, es una tradición? Es un... ...trabajo y una tradición... ...un trabajo, si le damos trabajo... ...es una afición, pero tiene mucho trabajo. Trabajo porque el mantenimiento es constante... ...y todo el año. ¿Hacéis selección de los perros... ...o todos los perros son válidos para ser realeros? Todos válidos no, vas haciendo una selección... ...vas haciendo una selección, como todas las cosas... ...lo vas seleccionando, vas criando de los perros buenos y... ...y así, sucesivamente. Oye, veo que estáis vestidos para la ocasión... ...pero creo que falta el elemento esencial que es... ...el que utilizáis para llamar a los perros. No hombre, está aquí. Ah, pues si te parece bien, dale ahí un buen soplío... ...para ver qué tal suena. El sonido de llamada a la reala, nos sirve a nosotros... ...en esta ocasión, como antesala sonora... ...para introducirnos en esta enorme reserva... ...de más de 4.000 hectáreas de superficie... ...y diferentes aprovechamientos... ...pues además de la caza, aquí... ...bajo estos encinares se cría el buen ibérico de bellota... ...o las delicadas abejas... ...encuentran el hábito ideal... ...para obtener su precioso alimento. Caminamos hacia el interior pensando... ...qué bueno sería encontrar un guía... ...que nos indicara, para evitar perdernos... ...vamos a tener suerte... ...encontramos un guarda. Yo creo que este es un buen sitio para hacer una parada... ...¿exactamente dónde estamos? Ahora mismo nos encontramos en una finca... ...que es propiedad de la Junta de Extremadura... ...el Valle del Rosado... ...esta finca está en el término municipal de Manchita... ...y esta finca está dentro también... ...de lo que es la zona de caza controlada y rotrera. ¿Ese es el uso que tiene, un uso cinegético? No hombre, aparte del uso cinegético... ...también tiene otro tipo de usos... ...aquí hay aprovechamiento del Alcornoque... ...también se extrae... ...vamos, no es que se extrae... ...sino que hay... ...hay setas... ...y también existe un aprovechamiento... ...de lo que son colmenas y eso... ...aprovechamiento de la pícola. Hay una mezcla de paisaje... ...porque veo bosque autóctono... ...pero veo también repoblaciones. Sí, existe, esto está repoblado con pino piñonero... ...son repoblaciones mixtas de pino piñonero y... ...y Alcornoque... ...que es lo que se ha venido haciendo tradicionalmente aquí... ...cuando se quitaron los eucaliptos que había. ¿Qué especies energéticas son las que hay? Aquí las especies que hay son el ciervo, el jabalí... ...ahora está repuntando un poco el conejo... ...se ve ahora más por los caminos... ...y alguna liebre que otra también se ve. ¿Es un buen sitio para caminar por lo que veo? Sí, sí, es un sitio precioso para caminar. Viendo comentados, nos internamos por este bosque de madroños... ...encinas y pinos resembrados que a la vista nos ofrecen... ...llamativas imágenes de árboles en hilera... ...siguiendo la sinuosidad del terreno. Foresta que cobija pequeñas delicias gastronómicas... ...como nos atestigua este recolector. Satisfecho con su cosecha de níscalos... ...regresa a casa... ...mientras, nosotros caminamos aún un poco más... ...aprovechando la luz del atardecer... ...y dejándonos llevar... ...por las sensaciones que nos genera el bosque... ...al caer el día. Comenzamos nuestra ruta... ...entre campos de olivos e higueras... ...y finaliza aquí... ...en un monte repleto de pinos piñoneros... ...un camino que nos ha llevado... ...desde Cristina... ...a Manchita. ...a Manchita. ...a Manchita. ...a Manchita. CC por Antarctica Films Argentina